El pasado 20 de octubre ingresó al puesto de salud del castillo este hombre de 35 años, Octavio Serrano Agudelo, ingresó como habitante de la calle y murió en el lugar por su complicado estado. El cuerpo de este hombre aún permanece en Medicina Legal de Barranca Bermeja a esperas de ser reclamado por familiares. Según datos entregados por Medicina Legal, este hombre es oriundo de Barranca Bermeja y reporta como lugar de residencia del barrio El Dorado. Su cuerpo puede ser reclamado por familiares en las instalaciones de Medicina Legal. Su fotografía es publicada por solicitud de los forenses para facilitar su reconocimiento.